Hola amigos, soy Darlene Huete y les estaré presentando las cuatro notas más destacadas de nuestro sitio web www.canal4.com.ni Ineter informó que en el Pacífico nicaragüense estará parcialmente soleado por la mañana con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas por la tarde. Por su parte, en el Caribe nicaragüense estará nublado con lluvias fuertes, principalmente en el Caribe Sur y Franja Costera. En el Campeonato Nacional de Primera División, comandante Germán Pomares Ordóñez, tres equipos garantizaron este fin de semana su participación en la siguiente vuelta. Estelí, Chinandega y Riva fueron los tres equipos que garantizaron su boleto hacia la segunda vuelta del campeonato. El Ejército de Nicaragua en la ciudad de Estelí, como parte del proceso de rotación de oficiales del Ejército, realizó acto de traspaso de mando del primer comando militar regional. El Instituto Nicaragüense de Seguro Social INSS, Laboratorios Ramos y Distribuidora Cruz Azul firmaron importantes contratos con el grupo farmacéutico Barecap de Irán con el fin de avanzar en la cooperación en temas de salud. Estas fueron las cuatro notas más destacadas de nuestro sitio web www.canal4.com.ni Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.